Vive la Eucaristía en casa La Arquidiócesis de Barranquilla te invita al encuentro con el Señor en la Santa Eucaristía Dominical, presidida por el Arzobispo de Barranquilla, Monseñor Pablo Sala Santeliz. Queridos hermanos, esta es la riqueza mayor de la Iglesia. Esto es lo que nos une a nosotros en un solo cuerpo, esta experiencia de Cristo en nuestra vida. Por eso el que vivía en medio de ellos era Cristo. Sigue la transmisión en vivo por el canal Telecaribe y las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla todos los domingos a las 8 de la mañana. 2021. Es tiempo de encontrarnos con Jesús. Ánimo, soy yo. No teman.